En este video vamos a programar para crear el login de la aplicación buscando e identificando al usuario que está accediendo. Dejamos por el momento la programación del menú y vamos a iniciar la programación del login como nuestra aplicación .NET de forma nativa puede funcionar en red y para multi usuarios. Y tenemos además una tabla para registrar usuarios. Bueno, vamos a usar esa ventaja para poder programar esta parte. Yo ya ingresé un formulario para hacer uso de mi acceso y le puse por nombre F-Login. También ingresé dos cajas de texto. Una para que escriba el nombre del usuario que se llama TxUser y otra para escribir el password de la persona que se está ingresando. Y se llama TxPassword. Además de un botón para acceder que se llama V-Login y de una etiqueta que la convertiremos en botón para hacer visible el password. También agregué tres Picture Box para imágenes que es esta, esta y esta. A esas no les cambiaremos el nombre. Únicamente habría que agregarle imágenes. También le he puesto título a nuestro login o al inicio de nuestro sistema o nuestra aplicación. Como esta caja de texto vamos a usarla para password, vamos a cambiarle también su propiedad password chart. Y yo usé el carácter de asterisco para sustituir las letras que se escriben. También les voy a mostrar algunas modificaciones necesarias para que nuestro formulario quede configurado. Yo lo tengo en un tamaño de 430 x 620 que es el tamaño que ajusta a mis objetos. Y para que el usuario no pueda cambiar sus dimensiones, he cambiado esta y esta que son los tamaños máximos y mínimos de la pantalla. Y tienen las mismas dimensiones que su tamaño. Esto evitará que él pueda cambiar entonces el tamaño de la ventana. Y las propiedades maximice box y minimice box las he puesto en falso para eliminar estos botones y dejar únicamente el de cerrar o de salir. Una vez que dejamos preparado nuestro formulario, ahora vamos a hacer la conexión a nuestra tabla de usuarios. Tenemos nuestra tabla de usuarios, la cual voy a arrastrar, voy a cambiarla a detalle primero y voy a arrastrar los campos aquí. Con esto, bueno, ya queda hecha mi conexión a estos campos. No les voy a escribir nada, solamente me servirán para hacer las comparaciones. Una vez que ya hice la conexión, bueno, ya me aparecen acá los objetos correspondientes y me apareció el navegador que después lo vamos a eliminar. Paso siguiente, vamos a abrir el dataset para crear esa consulta que busque al usuario. Entonces, de la tabla de usuarios vamos a hacer agregar consulta, botón derecho. Este tipo de consulta ya la hemos hecho en otros videos. Donde me regresará los campos de la tabla, de la tabla de usuarios y el web será. Vamos a buscar este dato que es el usuario. No usaremos el IDE. Este sería, digamos, el nombre corto. Y tendrá que ser igual al parámetro que le enviemos por medio del textbox. Vamos a dar siguiente. Le vamos a poner por nombre fill by IDE. Así nada más. Siguiente. Y finalizar. Vamos a guardar el dataset y cerrarlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, como necesitaremos posiblemente después el IDE del usuario, también vamos a necesitar el nombre del usuario, tal vez, o su nivel. Bueno, los vamos a guardar al momento de que un acceso sea permitido. Vamos a crear entonces en la clase pública que ya tenemos. Vamos a crear variables que nos permita dejar siempre presente esos datos por si los necesitamos en algún momento. Voy a copiar esta parte. Bueno, voy a copiar todo y solamente cambiaré las variables. Esta la voy a usar para dejar el IDE del usuario. Usuario. Esta para el usuario que se eluguió. Repito, sería el nombre corto. Y esta para su nivel que me permitirá restringir a dónde puede ingresar. Terminado esto, grabamos nuestro archivo de control. Lo cerramos y ahora vamos a ir a program a decirle que ya el formulario con el que iniciará la aplicación será F-Login. Desde donde mandaremos llamar entonces, posteriormente, el menú. Lo guardamos. Y lo podemos cerrar. Ahora sí, vamos a programar el símbolo este del ojo para ver el password. Vamos a dar doble clic. El evento que vamos a programar será este del evento clic de la etiqueta. Y vamos a preguntar si nuestro carácter de password es igual al carácter de asterisco o algún otro que ustedes seleccionen para reemplazar los caracteres reales de la clave o de la contraseña. Si estuviera activo, entonces lo vamos a hacer visible. Quitando ese carácter, dejándolo no válido. Entonces le diremos que esta propiedad ahora será igual a ningún carácter. Vamos a ponerlo por medio de una diagonal y un cero. De lo contrario, si ya está visible y la queremos ocultar nuevamente, vamos a copiar esta línea. Y regresamos el carácter de asterisco. Aquí tengo un error. Es el otro símbolo. Es este. Ya está. Entonces con esto ya funcionará nuestro ojo para ver la contraseña. Ahora vamos a programar el botón Login. Vamos a hacer doble clic. Y primero vamos a preguntar si las cajas de texto de usuario en su propiedad text es diferente de vacío. Esto pues es para si está incompleto no siga avanzando. Igual si el nombre o el password está alguno de los dos está vacío no hará nada. De lo contrario, entonces sí haremos la programación dentro de ese botón. Si sí escribió algo entonces vamos a hacer el filtro por medio de el usuario. Vamos a buscar el usuario al momento que conectamos la tabla a nuestro formulario se nos creó esta línea la cual vamos a copiar y únicamente adaptar a la consulta que acabamos de hacer que le pusimos fill by id y el parámetro que le enviaremos bueno, será lo que contenga la caja de el nombre de usuario. Así nos quedaría entonces la línea de la búsqueda aquí sería fill by id ya está hasta aquí ya vamos a hacer una prueba para identificar cómo funciona y una vez que veamos que funcione bueno, continuaremos con los últimos las últimas líneas de programación vamos a hacer una prueba bueno, aquí ya me trae el primer usuario que yo tengo y puedo ver los otros dos que tengo aquí están vamos a a buscar un usuario que no exista por ejemplo este y le vamos a poner cualquier contraseña y le vamos a dar login como este usuario no existe las cajas se pondrán en blanco pero si yo escribo un usuario que si existe entonces y le pongo login entonces si me traerá de la tabla el usuario que 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 yo estoy buscando vamos a probar también que funcione este yo ya tengo una contraseña cada que lo pulso bueno, hará el cambio ya está entonces vemos que está funcionando que nos restará hacer bueno comparar si ya no vamos a comparar si el usuario es correcto puesto que si lo buscó y llenó las cajas quiere decir que el usuario si existe entonces lo único que haremos será comparar lo que él escribió en esta caja contra esta otra que está el password almacenado entonces eso es lo que haremos después de haber consultado entonces solamente preguntaremos si los password coinciden entonces lo escrito en esta caja tendremos que compararlo con lo que trajo desde la tabla si esto es correcto entonces el acceso estará concedido que tendríamos que hacer bueno lo primero es las las variables que hicimos en el control las vamos a les vamos a asignar lo que contenga la caja de texto entonces la primera era id user que va a ser igual a la id user textbox punto text con esto ya me iré trayendo entonces los tres datos para tenerlos siempre visibles en donde yo los necesite por medio de estas variables públicas entonces el siguiente era user que será igual a usuario que es mi caja de texto textbox punto text y por último sería el nivel del usuario para poder después validar a donde puede entrar o qué permisos tiene dentro de nuestra aplicación una vez que el acceso fue coincidido entonces también lo que se escribió en el nombre de usuario y en su contraseña debemos limpiarlo para que no queden visibles para usuarios que lleguen a usar el equipo de computo posteriormente cada que nos muestre la ventana de login bueno estarán en blanco para que pueda escribir un nombre válido ahora vamos a escribir las instrucciones que necesitamos para abrir el formulario de menú vamos a declarar lo correspondiente para poderlo abrir ya una vez que lo declaramos apagaremos o ocultaremos entonces nuestro formulario de login y mandamos llamar el formulario del menú por medio de esta instrucción que será show dialog esto servirá para poder regresar a nuestra pantalla de login una vez que fue cerrado el menú esta instrucción que estoy poniendo al último solamente será ejecutada una vez que regrese a donde fue enviado el control a esta instrucción aquí la instrucción detendrá digamos la ejecución hacia abajo hasta que sea cerrado por medio de la opción del formulario del menú vamos a aprobar voy a poner entonces un usuario válido que es este primero ya pude entrar a mi menú y podrá trabajar de forma normal tenemos nuestro catálogo de alumnos podemos hacer uso de él y una vez que cerremos nuestro menú bueno regresa nuevamente a nuestra pantalla de login ya nos quedará entonces los últimos pasos para dejarlo finalizado que será eliminar esta barra botón derecho eliminar y este picture box que tenemos aquí bueno lo vamos a poner de un tamaño suficiente para poder ocultar la parte que el usuario no debe poder ver lo bueno lo vamos a traer al frente para que tape las cajas que no deben ser visibles con esto entonces ya quedaría completo nuestro login y el acceso al menú por medio de la identificación del usuario así entonces damos por concluido este ejemplo hasta el próximo no Gracias.